qué tal amigos muy buenos días aquí me encuentro en hora de comida en el trabajo ven ustedes hoy quiero pedirles algo muy importante a todos nunca nunca de los nunca he pedido algo a todo el que me sigue a todo el que ve mis vídeos pero hoy quiero pedirles algo que para mí es muy importante hoy les voy a decir tengo problemas tengo problemas con mi canal entonces lo que les quiero pedir desde ahora es que si me ayudan a seguirme en otro canal que por cierto muy pronto voy a hacer lo estoy haciendo porque yo creo que esto estoy teniendo un problema que la verdad entonces la verdad yo nunca les he pedido nada 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 pero hoy si quiero todo que los que me siguen si pudieran hacerme ese gran favor de seguirme en el otro canal secundaria que lo estoy haciendo por cierto porque yo sé que este canal no creo que estoy teniendo estoy teniendo problemas para que me entiendan no tiene problemas de muchas cosas y es por eso que les pido les suplico todo aquellos que que quieren apoyarme la verdad amigos ustedes saben me gusta la diversión me gustan muchas cosas y es por eso les digo no sean malitos no sean malos vayan y sígueme por favor en el otro canal que muy pronto lo estaré dejando aquí gracias yo sé que no me van a abandonar yo sé que van a estar conmigo los